El camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El cielito mañanero ilumina mi sendero El cielito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi portrico voy cantando, mi burrito va saltando Con mi portrico voy cantando, mi burrito va saltando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Duki 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 duki, duki duki dukita Apúrate mi burrito porque vamos a llegar Duki 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 duki, duki 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 du Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El cielito mañanero ilumina mi sendero El cielito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy saltando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki doki doki doki, tuki doki doki da Apúrate mi burrito porque vamos a llegar Tuki doki doki doki, tuki doki doki do Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Y si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Gracias!